Intro Hola amigos de Youtube, les habla Kevstrak Y aquí estamos en el primer vistazo que le echaremos a Halo 4 Como ven ahorita la hora, es la madrugada del 6 de noviembre Y bueno, justo aquí acabo de llegar casi casi del Game Planet Para probar el Halo 4, aquí yo ya instalé el disco El disco 2 para jugar Wargames y otras cosas Y como vemos ahorita en la interfaz hay dos menús de inicio Lo que es el primero que es la cuenta regresiva para estar listos para Halo 4 Y la segunda que es la que tenemos ahorita, el inicio donde está Master Chief Como la portada del juego, ¿no? Así que, bueno, aquí voy a proceder a cerrar Para que lea nuestro disco 1, que es la primera vez que lo puse Así que aquí tenemos igual las mismas cosas Y tengo a mis amigos zombies madrugadores Que también están a esa hora jugando, pasando campañas, etc Así que, ahorita ya nos va a pedir la actualización Ahí está Vamos a descargarla para que vean que sí es la primera vez que lo meto Y bueno, hoy que voy a subir además de esto Hoy voy a subir mi primer gameplay Ese sí está comentado en vivo, lo comenté ayer en la tarde Así que, espero que les guste Sí me arrifeé un poco en las partidas Para ser mis primeras partidas Sí, me gustó mucho como quedó Así que Esperen Esperen más contenido como ya les digo Y suscríbanse al canal si aún no lo estás Así que Aquí está nuestro menú de Microsoft Y aquí La entrada de 343 Que hicieron un muy buen trabajo Los felicitamos de hecho Todos, yo creo Así que aquí está Nuestro inicio épico Ahí ya está Todas las personas que tenemos Como zombies jugando Halo 4 Y bueno Ahora Lo que vamos a hacer es instalarlo En el disco duro Aquí están más amigos todavía Y lo vamos a instalar en el disco duro Aquí hay una bienvenida Les leo Bienvenido a Halo de nuevo Es para nosotros un honor que pruebes Este juego Estamos entusiasmados Y esperemos que disfrutes Jugando tanto como nosotros Hemos disfrutado crearlo Gracias por tu confianza Con ¿Qué dice? Ah, ya no entendí Es que la calidad es muy mala Que de hecho les voy a traer Una capturadora HD En un futuro Y bueno Aquí está Nuestro menú de inicio Nuestro Menú de campaña un poco Que es parecido al menú Al de Halo 3 Y bueno Les dejo la cinemática Durante muchos años La humanidad fue a la saga Reaccionando Ante las amenazas En lugar de prevenirlas El resto de la galaxia Era más grande que nosotros Más fuerte Éramos ratones Entre las sombras Esperando que los gigantes No nos vieran Pero ya no La humanidad Ya no está a la defensiva Ahora Somos los gigantes Bienvenido a la UNSC Infinity Soy la Spartan Soy la Spartan Sara Palmer Comandante de la Infinity Los Spartan Han ganado Una gran autonomía En cuanto a las armas Habilidades y armaduras Que llevan al combate Usa el menú De personalizar Para acceder A tu información De Spartan Bueno Aquí está Nuestra introducción épica Con Ya me dejas hablar A ver si ya me deja hablar Uy Gracias Palmer Ahora sí Aquí está un poco El menú de Halo 4 Del Infinity Como vieron La cinemática épica Y bueno Quiero aprovechar Para decirles El menú Es una Entrecombinación De Halo 3 Y Halo Reach Pero le metieron Un estilo propio Lo cual Al parecer Me gusta más que Que el de Halo Reach Al menos Pero Todavía Bueno Todavía le agarro Un poco la onda Aquí hay tres Partes Digamos Esta es la parte De la carrera Donde aquí vemos Un poco Los desafíos Lo que se dividen En campaña Juegos de guerra Spartanops Y Halo Weapon Y como ven Ahorita Estamos viendo Todas las cosas nuevas Aquí hay Unas Bueno Aquí se muestran Los desafíos Aquí están Las condecoraciones También Condecoraciones Las especializaciones Y la hoja de servicios Que es lo Que ya hemos visto antes Aquí están Los equipamientos O Lord Out Donde los puedes Cambiar Y bueno Aquí todavía no canjean Ningún código Aquí estoy en ceros Aquí nada más Te dan el rifle De asalto Y luego aparte Armas secundarias Las pistolas Y todo Aquí están los cascos Son los primeros Que te dan Les digo Esta es la primera vez Y no he cambiado Ningún código Y no he jugado Ninguna partida Así que Esto es lo que muestra El menú El menú de equipamientos Y aquí puedes Cambiar el color Voy a poner Mi clásico verde Y pues no me decido Muy bien Que color secundario Ponerle Vamos a Ver Este es el que llevo En Halo Reach El azul Pero Como que no me convencen Así que mientras Vamos a escoger El blanco Ahí está Ok Este es el menú De Spartans Y como ven Aquí tenemos Más cosas Aquí está La etiqueta De servicio Donde vamos A ponerle Kebo Aquí es igual Que Halo Reach Puedes poner Cuatro cosas Bueno Una palabra De cuatro letras Que te guste Y bueno Esta es Mi clásica etiqueta Y como ven Nos dan un logro Solo por poner Una etiqueta Así de fácil Ahí está Nuestro primer logro El emblema Que pues No tengo muchos Más bien No hay muchos No sé Igual Sacan más contenido Descargable Aparte de la edición Limitada Que solo te vienen Dos emblemas Pero bueno Mientras no No tenemos de otra No tenemos ni fondo Todavía así que Vamos a escoger Un poco La Perdón Esto se desbloquea Conforme a los rangos Pero aparte Se puede Con las especializaciones Se pueden desbloquear Aún más cosas Según Tengo entendido Y bueno Aquí le vamos a cambiar El color No sé Es un poco Pues pequeño Cambiarle El emblema No No lo tengo Muy completo Como ven A todos Le van a dar Estas placas Al principio Y el fondo No hay nada Obviamente Así que Lo dejaremos así Y bueno También por cambiar El color A tu insignia Te dan Otro logro Así de fácil Ahí está De hecho Nos copiaron El emblema Ahí se ve Postura Esta postura Según yo También tengo entendido Se ve cuando Vas a jugar En línea Los jugadores Que se muestran Ahí se muestra La postura Que tienen Y bueno Aquí quise Cambiarle a mujer Porque es la que tengo Halo Ridge Pero como que se ve Bien anoréxico Así que Mejor nos quedamos Con el masculino Aquí otra vez Tenemos El menú de carrera Personalizar Aquí están Las especializaciones Que les digo Aquí por lo mientras Tenemos Bloqueados La web Y el operador Pero pues Como verán Más adelante En mi gameplay De mis primeras partidas Ya verán Cómo se nos desbloquean Aún más Aquí tenemos Configuración Y archivos Que es más bien Nuestros archivos Del sistema Y todo eso Cambiar Modo local Etcétera Aquí está El menú Infinity Que es Juegos de guerra Spartan Ops Forge Y el modo cine Y aquí bueno Luego les explicaré A detalle Luego voy a hacer Un pequeño tutorial De cómo manejar El modo cine El modo force Así ese tipo de cosas Aquí está El tipo de partidas Matchmaking Está el Matchmaking normal Y personalizadas Aquí está Spartan Ops Donde aquí hay Un video Que luego lo veremos Tal vez Ahorita no lo quise mostrar Y bueno Eso ha sido Todo el análisis Por sí Un análisis De las primeras impresiones Y bueno Espero que les haya gustado El Halo 4 A mí me trajo Muy buenas impresiones Así que Si te gustó el video Dale like Comenta Y suscríbete Que Obstract se despide Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!